La película comienza con Santa Claus en plena noche buena haciendo su trabajo cuando este bebé a los Solid Snake se mete en la bolsa de regalos Ya en el polo norte todos están celebrando cuando el bebé sale Como de volver al bebé salía un poco caro deciden adoptarlo y llamarlo Barry Aunque lo adoptaron como elfo, Barry es un poco diferente al resto Un día papá Duende lleva a Barry al taller para que lo ayude a reparar el trineo de Santa Y resulta que el trineo de Santa ahora tiene una turbina de avión porque antes funcionaba con magia y fe navideña Pero la gente ha perdido el espíritu navideño, entonces el trineo tuvo que actualizarse Otro día papá Duende le revela a Barry que él no es un elfo, en realidad sí es humano y es adoptado Además le revela que su verdadero padre está en la ciudad de Nueva York Barry se va para donde Santa le cuenta acerca de su viaje, así que Santa le revela tres cosas muy importantes Uno, no comer el chicle que está pegado en el suelo Dos, hay como 30 locales de Pixar pero el verdadero está en la calle 9 Y tres, su verdadero papá está en la lista negra de Santa Así es como Barry se va en un tuco de hielo a buscar a su verdadero papá Apenas toca tierras recibido cariñosamente por este amigable mapache Algunos centímetros más tarde Apenas llega a Nueva York, Barry comienza a divertirse, cruza calles, saluda a Santa Se come el chicle de una baranda porque no estaba pegado al suelo y se pone a dar vueltas en una puerta giratoria La cosa es que Barry llega a la oficina de este señor llamado Walter, el cual trabaja con libros o algo así Barry muy emocionado le canta una canción pero al parecer al señor no le gusta porque Barry termina siendo echado de la oficina Para pasar el rato Barry se mete al centro comercial, se pone a probar perfumes y a subir en las escaleras eléctricas De pronto Barry es confundido con un empleado y es llevado a trabajar Así que este señor de color hace un anuncio muy importante Mañana Santa Claus va a llegar a la tienda por la mañana Ahí Barry conoce a esta mujer llamada Joey, quien dice que odia la navidad y odia cantar Lo cual es mentira porque el día siguiente la oímos cantar mientras se está lavando la raja Un rato después llega Santa pero Barry sabe que es un impostor así que pongan música de vergasos porque se va a armar el pleito Una deuda con la sociedad más tarde Barry cae preso por pleitero pero papá Walter llega a salvar el día Y Barry jode y jode con que él es su verdadero papá Entonces Walter se lo lleva para donde un médico va a hacer una prueba de ADN Para saber si es su verdadero hijo el médico le pincha un dedo a Barry para sacarle sangre Y efectivamente Barry es cría de Walter Entonces Walter se lleva a Barry para su casa y entre muchas cosas que le pide Le pide que se quite su uniforme y se cambie inmediatamente E inmediatamente Barry obedece ¡Ay olvide! ¡Aaaaaaah! Nada mal pero la mía es más grande Walter está trabajando cuando este señor llega y le dice que las ventas de su último libro van de la mierda Entonces que se ponga las pilas o lo va a echar de la empresa Mientras Barry está con su hermano cuando unos abusones comienzan a tirarles bolas de nieve Entonces Barry pone en práctica su entrenamiento militar y comienza a tumbarlos uno por uno Hasta que solo queda el último Un rato después Barry llega al centro comercial y se encuentra con Joey Y le pide una cita porque se gustan pero Joey lo quiere negar Barry es un peligro en casa entonces Walter se lo lleva para su trabajo Y pésima idea porque ahí igual sigue jodiendo, no se calla y toca todo Entonces mandan a Barry para la oficina de correspondencia Pésima idea Ahí Barry se mete una pegona y arma un fiestón Pero eso solo el comienzo porque después sale con la rubia Toman café de pésima calidad, dan muertas en la puerta giratoria Patinan y se besoquean ¡Ay el amor! Mientras tanto los hombres de negocios están hablando con este escritor de estatura pequeña El cual es muy famoso Cuando Barry llega y le empieza a insultar sin saber que en realidad no es un elfo Entonces el enano se harta y le mandan a pata a voladora en el hocico a los niucanos Por el desmadre Walter se harta y manda a Barry a la mierda Entonces Barry se va Pero al rato llega el hijo pequeño de Walter y le dice que es un egocéntrico egoísta Entonces los dos se van a buscar a Barry Mientras tanto Barry andaba chill por Central Park cuando se encuentra con el mismísimo Santa La cosa es que el trineo de Santa anda malo de la transmisión Entonces Barry lo repara cantando junto con mucha gente incluyendo al papá de Walter Así el trineo levanta abuelo otra vez En la última escena vemos que Barry ahora va a tener una bendición inesperada O sea un bebé Cerrando así la película Dime que te pareció el video del día de hoy Recuerda suscribirte, comentar y darle like Además de compartirlo y seguirme en todas mis redes sociales Las cuales están en la parte de la descripción Yo soy Félix y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!